hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un texas ranger elite el modelo es el tr 936 ffb este radio lo preparamos para nuestro compa ramses y va a andar haciendo ruido en la parte de querétaro méxico a este radio y le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de arriba tenemos una caja de llamadores con seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo eco integrado aquí en el frente del radio y detrás de cada una de las perillas tenemos iluminación led en color azul esta iluminación se controla con el brillo de todas las luces del radio cuando tenemos el brillo normal podemos ver las perillas encendidas si bajamos el brillo las perillas se apagan esto para tener menos luz en la cabina cuando estamos manejando de noche aquí lo podemos ver en todo su esplendor con la iluminación detrás de cada una de las perillas la iluminación de la caja de llamadores también es azul bien vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este texas ranger elite y este es el llamador de entrada número uno este es el llamador número 2 este es el llamador de entrada número 3 el llamador de entrada número 4 este es la música este es la música de fondo número uno aquí en la parte del medio tenemos el control de volumen vamos a cambiar a la música de fondo número 2 y el efecto de la barra de led también vamos a cambiarlo esta es la música de fondo número 3 esta es la música de fondo número 4 estas son las cuatro músicas de fondo 6 llamadores de entrada en este radio texas ranger elite modelo 936 fb bien si te gustó este video no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister x y bishop si te interesa alguno de estos equipos no dudes en ponerte en contacto con nosotros al 619-454-2902 si llamas desde cualquier punto fuera de eeuu tienes que agregar el signo más el número 1 y el número 619-454-2902 nos vemos la próxima nos vemos la próxima nos vemos la próxima